No habéis lanzado, ¿vale? Aún no lo cambiáis. Agente de arriba. ¿Veis que están de lado? Apuntad y lanzad. Hacia arriba. Todo el mundo ha salido del puente. He de volverle. Atenieses detrás. A la otra. Seguid subiendo. Tienen algunos aquí abajo, ¿eh? Si estáis abajo, aguantáis. Antonio, Kredic, si podéis subir, está ahí abajo. ¿Hacia la derecha? Hacia el fondo, hacia los saqueros. Entonces para la izquierda, ¿ok? Quiero darles la izquierda, sí. ¡Así, vale! Venga, vale. Vicky, simio. Mirad. Esparta, ¿eh? en el escudo y no se derrompe. Eh, bueno... Muy buen escudo. En el mod... Ah, bueno, izquierda, izquierda, trupa. Vale, izquierda. Tu trupa. Sí, sí, reformamos hacia la izquierda. Estamos aquí un poco en medio. Se van todos para... Nos quedamos solos, eh. Vale, pues, tenemos atrás. Ya está, ya está ahí. Nos quedamos aquí. Pero... Venga, su truviago. Vale, vale. Engageamos, engageamos. Pues venga, pues engageamos. Lo que tú decidas a muerte, tío. Matarlos a todos. Los de las casas han bajado, los de las casas han bajado. Matarlos a todos. Un charquero, enemigo. Da igual, porque habéis hecho ahí un sándwich. Le habéis hecho un sándwich. Pasacre. Ojo por detrás, que está el ruso dando VD. Y no va a aguantar mucho, eh. No falléis hacia la izquierda, que hay otra línea. Juntarse con el banner. Juntarse con el banner. Juntarse con el banner. Juntarse con el banner. Juntarse con el banner ahí. Juntarse con el banner ahí. Allí, izquierda. He muerto. Vamos con un trastorn. ¿Vale detrás? Caída. Ya me mató una, que era buena. He caído, eh. Mira si el terrorista, que me lanzó a los jabalinas. En el cuello, atrás. Yo estoy un poco raro, porque están igualmente. Es que no cubre de frente. Vale, tío. Los de enfrente, entre bandagos. Los atrás, pero para abajo van a bajar los jabalinas, ¿vale? Me acuerdo de la vida, que me acaba de dar un compañero. Apuntar a la bandera, esa roja que tienes que hacer. Está un poco lejos, eh. Está muy lejos, eh. No vamos a llegar. Sí, 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 sí. Vale, pues esperamos. Vamos a ver. ¿Estás saltando o qué? Sí, pero la hitbox de los escudos, que sí. La hitbox es un poco mierda. Vamos mal hecho. Tenemos que avanzar, si no... Vale, sin miedo, Furco. Ya te seguirán las otras líneas. Si no, no vamos solo. Venga, avanzamos, venga, va. Venga, va. Sin miedo, ¿qué cojones? El tema es que el fútbol no quedas ahí. Da igual, bueno. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Los que morimos, no pasa nada. Hacia la izquierda. Hacia la gente que vaya ahí en el primero, ¿vale? Y a la izquierda. De blanco, con turco, hacia la izquierda. Vale, va. Aquí enfrente, a los de... Vale. Izquierda, camarada y álvaro. Ahora estamos hacia la izquierda. Me he equivocado, sí. A Mel, a Mel, a Mel, a Mel, a Staco. Venga, vamos. Y esa de izquierda. No, 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 no. Enfrente, enfrente. Enfrente, enfrente. Mantener la línea. Exacto. Todos seáis muy al sitio, ¿vale? Ha sido a por B, CT. Ya, ya. Cuidado, pues, chico. He estado ahí, digo, mierda. Darle duro, eh. Mantener línea, eh. No rompáis. Me he caído. 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 Vale. Un poco a la derecha. A la izquierda. A la derecha, a la derecha. A la derecha. Juntados con... Un poco. Un poco más. Tengo nada, eh. Vale. 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 Ahora vamos a presionar por la derecha, ¿vale? Para no caernos. Cuida, cuida, cuida. Vale. Vale. Si te doy cuenta, el escudo no cubre la parte derecha porque históricamente eran así. Para que te pongas la del compañero. A ver. A ver, sí. Por la derecha, eh. Una derecha. Doble línea en la derecha. Todos en la derecha. Sí. W, W. Arqueros. Pusead, pusead. Los de atrás del todo, cuida con los arqueros. Sí, se den media vuelta. Sí, de izquierda. O sea... Vale. El momento que lleguemos, vamos a por los arqueros, ¿vale? Madre mía, vaya masa de gente. W, W, W. Bueno, obviamente seguimos. Empujarles. Vale, vale, vale. Despacio, despacio. Que vamos sin tirar los otros. Cuidado. Hay uno ahí en la esquina esa. Cuidado. Hay uno en la esquina. Vale. Acabad con él. Seguimos, seguimos. Vale. Es una autopista, hecho. Las jabalinas para abajo, si queréis, eh. Sí. Si tenéis tiro claro, disparad. ¿Quieres bajar o...? Vale, hacemos una cosa. Vamos a bajar, vamos a bajar. Vale. Bajamos. La escalera. Por detrás. Por la escalera atrás. Por detrás. Vale. ¿Cómo? Todos juntos, todos juntos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Así no, Aleph. Vale. ¿Estáis todos? ¿Vienen, eh? Vale, vale. Eh... Mantener el muro de oscurdos y... Por ellos. Cuidado, Zabas. Cuidado, Aún, ¿vale? ¿Y lo he indicado? No. Tienes hit, tío. Contra vez, contra vez. Vale. Estad agrupaos. No puséis, no puséis. Vamos a que disparen jabalinas desde arriba. Baja, Zen. Baja, baja. Baja. Arqueros, eh. Vale, vamos a seguir corriendo, eh. Seguir corriendo y bloquear. Sí, 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 sí. Vale, déjame bloquear y correr. No, perdón. Us. Seguimos. Qué buena. Cuidado, arqueros, eh. Arqueros izquierda, cuidado. Jodas a mí, tío. Es que... Están... Porque tengo el banner. Está en la puerta principal, hay un hueco. Podemos entrar. Cuidado, avanzar. Cubrid izquierda y avanzar para que nos levanten. Cargad ahí a todos los arqueros. Cargad ahí a todos los arqueros. Cargad ahí a todos los arqueros. Vale, con Aquilax, vamos. Cuidar jabalinas. Cuidados a todos. A ese tirarlo para abajo. A patad. A patad. A patad. No se ha muerto. Gua, perro, tío. Me estoy cubriendo, loco. Vale, seguir, seguid. Cuidado con los teamsteads. Seguid persiguiéndoles. Seguid persiguiéndoles. Ay, mía, Rossi, lo siento mucho. Cuidado aquí, Lexi. Vale, nos quedamos aquí. Alto, aquí, alto, aquí. Cuidado aquí. Aguantad aquí, que no salgan. Que no salgan. Aguantad, aguantad. Arriba, escudo arriba. W, W. W, W. Chicos, una cosa. Cuando decimos, por ejemplo, que no salgáis del muro de oscuro o lo que sea, no salgáis del muro de oscuro. Hay gente vigilando, no os preocupéis. He caído. He salido varios y habéis dejado todo el compañero. Lo hemos dejado todo personal.